En próximas fechas iniciará el 22 Encuentro Nacional de Teatro, el cual se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, donde se presentarán 19 compañías teatrales con más de 500 actores en escena y será transmitido mediante la red social Facebook. Cabe mencionar que el Estado será representado en dicho encuentro por jóvenes acatecanos que se estarán presentando con los bailes típicos reconocidos de la entidad. En conferencia de prensa, Osvaldo Ávila Tizcareño aseveró que es un evento gratuito y de calidad artística, el cual se ha impulsado desde hace 21 años, con el objetivo de promover el arte en las colonias, comunidades, pueblos y escuelas. El dirigente aseguró que no existe promoción de estos escenarios para los artistas del pueblo, por lo que se ha dado a la tarea de desarrollar eventos culturales para descubrir talentos, educarlos y ayudarlos a desarrollar sus aptitudes actorales. Abundó que serán tres días de actividad, donde participarán grupos teatrales de toda la nación, poniendo en acción sus destrezas escénicas con grandes clásicos de la dramaturgia mundial como las obras de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Molière. Osvaldo Ávila dijo que en el teatro se retoman problemas sociales y mediante la actuación es posible recrear historias reales o ficticias con las que el público se identifica y reflexiona. En consecuencia, se puede lograr el fomento a la lectura, a la actuación, además de los valores humanos como la solidaridad y hasta el interés en formar una sociedad más justa para todos. El arte solo se practica por un sector socioeconómicamente fuerte, sólido, que tiene capacidad de adquisición, que tiene capacidad de poder materializar su preparación y que en virtud de ello, desde nuestro nacimiento, hemos promovido el desarrollo de la actividad cultural y deportiva. En virtud de ello, el próximo viernes 24, sábado 25 y domingo 26, se va a llevar a cabo el vigésimo segundo encuentro nacional de acá. En ese vigésimo segundo encuentro estarán presentándose 20 puestas en escenas de obras de Molière, de Calderón de la Barca, de Shakespeare, que tienen la peculiaridad de que son el resultado del trabajo artístico sin patrocinio de jóvenes, de amas de casa, de campesinos en algunos casos, que prepararon estos trabajos a efecto de participar en esta justa nacional en donde los zacatecanos tendremos una representación en la categoría amateur y que por ende habla de un enorme esfuerzo en virtud de que todo esto se hace sin contar con los recursos necesarios y sin contar con el presupuesto oficial para la realización de estos eventos. Las puestas en escena serán absolutamente gratuitas.